Prácticamente hoy iniciamos el trabajo de la elaboración del plan de turismo de Puerto López 2018-2022. Este es un proceso que deriva de una maestría de turismo que se está cumpliendo en la Universidad San Gregorio y hemos alentado nosotros a nuestros maestrantes, en total tenemos siete municipios con quien hemos firmado convenio, hemos alentado a nuestros maestrantes para que hagan tesis que realmente sirvan. En este caso, nuestros dos maestrantes de la provincia de Tunguragua contactaron con Puerto López, hablamos con Puerto López, conversamos con el alcalde, él aceptó nuestra idea y prácticamente ahora venimos ya a presentar la propuesta, aunque ya está firmado el convenio, para empezar inmediatamente. Esto dura normalmente unos seis meses, pero queremos entregar a este destino, yo les decía un ratito en la reunión, considero que los siete planes que nosotros vamos a hacer, el de Puerto López es uno de los más importantes, si no el más importante. Dentro de la propuesta, ¿cuál es lo más importante que sobresale? Bueno, mire, nosotros llegamos a este territorio, como decirle, ciegos, pensando que todo Puerto López es un producto turístico, pero ahora empezamos un recorrido de todo el territorio, georreferenciando absolutamente todo, eso es la posibilidad de poner en un programa que se llama Artis, para poderlo dibujar en el mapa. Luego haremos encuestas a la población local, a la población que visite en algún momento de feriados y cosas de estas, y tenemos la idea que Puerto López sí merece hacer un estudio en Quito. Entonces, eso es la parte de encuestas. Al final de los seis meses, que duran cuatro meses, es de angóstico. Al final nosotros definimos los objetivos, las estrategias, los planes, programas, proyectos, actividades, tareas, que deben realizarse para cumplir ese plan. Para esto también hay reuniones con todos los sectores, inmediatamente a las 11 hay una reunión con el sector general, a Puerto López, pero no es la primera ni la última, digamos, será una serie de reuniones, porque también vamos a hacer cursos de capacitación. Hay algo que es fundamental, lo hemos escuchado, lo hemos vivido, la relación calidad-precio, el hecho de que el turista, si se siente maltratado económicamente y no ha atendido correctamente, es posible que no vuelva, y no solamente que no vuelva, sino que nos hace quedar mal con el resto de gente. Entonces, esto es un trabajo de absolutamente todos. Por decirle algún ejemplo, yo voy a un destino turístico y un taxista hizo una mala actitud, no digo el taxista Pedro López, sino los taxistas de Quito, por decirlo. Entonces, el impacto es así, de esa forma, es que hay que cuidar mucho, un turista que viene no está haciendo un favor, un turista que viene a gastar su dinero no está haciendo un favor, y es nuestra responsabilidad darle el mejor servicio, la mejor calidad posible en su comida. La responsabilidad de todos. Absolutamente, la responsabilidad de todos. No podemos ir, yo no tengo nada que ver con el turismo, porque algún impacto, el efecto multiplicador del turismo es enorme. Si yo tengo más turistas, necesito más productos, necesito más personal, más mano de obra, necesito más productos agrícolas, necesito todo más. Entonces, se hace un efecto multiplicador muy fuerte, se dinamiza tanto la economía, que este destino realmente, yo si me atrevería a dar un porcentaje, creo que todavía anda por los 40, 35, 40 por ciento. Hay mucho que se puede desarrollar. Yo creo que Puerto López está en capacidad de tener un buen número, muy importante de gente, que no solamente viene a ver ballenas, porque de esos casos hay muchos en el Ecuador. Hacen la actividad y se van. Queremos que visiten las ballenas, pero también hay otras cosas, de tal forma que pernocten y mientras más tiempo se queden, mientras más gasto, mejores beneficios. Pero se habla, escuchaba que se hablaba también de una marca, tener su propia marca. Sí, esto es importante, pero es un proceso independiente al plan. La marca es algo ideado, no solamente para el turismo, sino a nivel general. Ustedes saben, el Ecuador tiene una marca, que lo tratan de utilizar absolutamente todas las instituciones. Lo que queremos nosotros poner de relevancia es que la marca tiene que ser no la idea de un director de turismo, por ejemplo, o un director de planificación o del señor alcalde, sino que es un proceso participativo. Que toda la gente colaboró, ayudó, aprobó, y tenemos una marca que nos representa. Porque cuando yo tengo una marca que me representa, hablo y ponía el ejemplo de Costa Rica, nosotros estuvimos hace un poquito tiempo ahí, y el taxista, el busero, el deportista, la gente en la calle, el hotelero, todo el mundo habla pura vida. Esa es la marca de ellos, ¿no? Entonces, esa implicación de la gente en general en la marca es importante, porque aquí tenemos mucho que resaltar. Y otra cosa importante, el turismo no viene a desplazar a ninguna actividad. El turismo viene a complementar. Aquí hay una actividad muy fuerte, muy importante, que son los pescadores. Y nosotros estaremos en contacto con ellos. Y veremos qué opciones más podría haber, a lo mejor en la temporada baja de pesca. Porque no es que venimos a quitarle a la rica, no, venimos a sumar a la pesca. Ni más ni menos. Solamente somos una actividad más que la actividad puede desarrollar la comunidad, pero los pescadores son agentes muy, muy importantes en el desarrollo.